¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Díselo! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡Yo te quiero y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡No te quieres más por mí! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡No te quieres más por mí! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! 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 Yo sé que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Yo no quiero terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Eso Estefali Aguilar Entiador Familia Saramani, familia Aguilar Con cariño Para Edil Váyalo Ayachay Para mí es mi vida Lidia, con muchísimo cariño Y arriba lo cantamos, dice Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré De por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Eso Así de amor Así de amor Arriba, ya arriba Guapale Estefali Aguilar Muchas gracias A ver Y arriba todo el mundo dice Palmas arriba Eso Palmitas arriba Así de amor Para Ciudadela Paraíso del Valle Para mis amigos de México La organización más grande Díselo Sé que va a doler Sé que va a costrarte Pero aunque me duela Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar Y dice Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Para mis amores Aunque llores sangre no te olvidaré Aunque llores sangre juro te olvidaré Aunque llores sangre no te olvidaré Aunque llores sangre juro te olvidaré Eso Para mi hermosa gente de Perú con muchísimo cariño Y para mi amada Bolivia Orgullosamente boliviana Ahora son las bonazones para toda la gente linda Bolivia, Perú, arriba dice Y las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Múlvete, múlvete, dice Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Para todo mi equipo de asociadores Muchísimas gracias Díselo Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Jugaste tú con mi cariño Y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie te volverá a querer Contigo era muy feliz No esperes un amor igual Y ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Para todos los hombres mentirosos Para todos los hombres basuras Que solo saben mentir, traicionar, engañar Nada más Todos son mantenidos A todos, no a todos Hay trabajadores como yo por si acaso Los hombres fieles como yo Oye, Díselo Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Muchísimas gracias Para Barcarauque Fadama Para el gerente Franz Arnés H2O, arquitectura y construcción Para el gerente E.B. Rojas La mejor constructora en toda Bolivia A nivel nacional Díselo Juevares Y saludos también para Las Stephanie Lovers Para Stephanie Lovers en todo el Perú Con cariño Oye, también salud especial para Las Deiter Lovers Oye, lo Para mi club de Francia en Estados Unidos Con mucho cariño para Giancarra Arriba Díselo Arriba Díselo Y esto que me habrá pasado Para que tú me hagas sufrir Yo no sé qué habré fallado En tu lugar de traición El daño que tú me has dejado Con puro golpe de traición Yo no sé en qué habré fallado Esto se hace mi gran amor Y dice Llorar no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Eso Y para todos los mexicanos De Chile Allá en Antofagasta Para Javier Óyelo Para mis grandes amigos de Antofagasta Calama Y Quique Autoficio Y Santiago de Chile Allá vamos Eso Llorar no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Eso Cómo me haces llorar Cómo me haces sufrir esa mujer Esa vacía Qué bonito, gracias Y en Antofagasta de Chile Para Javier Cañesa Arriba, arriba, dice Marinos, arriba, y aquí, para allá Y aquí, para allá Y aquí, para allá Muévete, muévete Mamacina Oye, qué rico, dice Sírvete a lleno Sírvete a lleno Sírvete a lleno Sírvete a lleno Y cuántos están con su chelita en la casa Salud, salud Cuántos Ay, ay, ay Sírvete a lleno Sírvete a lleno Gracias.